Al consejero de Educación de la Junta de Andalucía le han preguntado este viernes sobre la decisión de la Comunidad de Madrid de permitir a los escolares estar sin mascarilla durante el recreo. Javier Inbroda rechaza, dice, entrar en una competición sobre quién quita antes la mascarilla y no se ha querido mojar en la posibilidad de que en Andalucía ocurra lo mismo. El consejero deja en manos de las autoridades sanitarias esa decisión, aunque deja caer que en cualquier caso eso se tiene que decidir en la comisión intersectorial. Estas declaraciones se producían en una jornada en la que también ha reconocido un retraso en el pago a las escuelas infantiles que asciende a 1,4 millones de euros. Inbroda dice que esto se hablará en el próximo Consejo de Gobierno y culpa de esta deuda al nuevo sistema de gestión puesto en marcha a principios de año. El consejero también ha remarcado que esa deuda solo afecta al 0,7% de las escuelas infantiles de toda la comunidad.